El jefe de gobierno electo del Instituto Federal, Miguel Ángel Mancera, acudió a la inauguración de Hormes World Cup 2012. Mancera Espinosa consideró que eventos como la Copa, que es el escenario donde en esta ocasión competirán 62 países para llevarse el título mundial callejero, permite ver a jóvenes que estaban en situación de calle, hombres y mujeres que ahora están integrados en una actividad deportiva. La señal de las Naciones Unidas de apoyar esta iniciativa, la presencia del representante, del secretario general de las Naciones Unidas, se vuelve muy importante también. Gracias por ver, señor. Para la Ciudad de México, esta es la ruta, la Ciudad de México gana con estos eventos. Estoy seguro que el jefe de gobierno, eso es lo que ha construido. Una ciudad en donde hoy se puedan dar cita, decenas de países, en donde hoy los jugadores que lo representan puedan estar en paz, puedan tomarse de las manos, puedan unir las banderas. Eso es lo que queremos en esta ciudad, es lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a apoyar a México el día de hoy? Por el grito de ¡México! ¡México! Precisó que se trata de un evento de rescate social con un fuerte mensaje de que hay labores en apoyo a menores de situación de calle que deben continuarse con la participación de la sociedad civil, empresarios y gobierno. Realmente la emoción que se vive aquí es muestra del trabajo que se está realizando y que se está realizando bien por la sociedad civil. Yo quiero felicitar, por supuesto, a Fundación Telmex. Es un gran esfuerzo el que está haciendo Fundación Telmex. Es una gran convocatoria, es un gran trabajo el que está haciendo MED también con este programa de Homeless World Cup. Para nosotros es fundamental el trabajo que se realice con los jóvenes. Mancera señaló que su administración unirá por el regreso a casa de los niños y jóvenes en situación de calle. Hay muchos programas que tienen que ver con el desarrollo social. Implementaremos programas que tengan que ver con devolver a todos esos jóvenes un hogar. Eso es lo que vamos a hacer. La Fundación Homeless World Cup es una empresa pionera, creada para apoyar a las personas que viven en la calle y quienes con el poder del fútbol han animado a la gente sin hogar para que puedan cambiar sus vidas propias. Reportó Gamaliel Velasco para Noticieros Nuestra Visión. Noticieros Nuestra Visión